¿No dijiste que íbamos a ir a la feria? Antes hay que hacer negocios. ¡Vamos! ¡Prepárense! ¿Qué negocios? Ellos son la familia Lee. ¡Hola, Tommy! Johnny Dogs. Tommy, ¿cómo estás, cabrón? Mejor sin el humo citadín en mis pulmones. Pensé que ya eras muy importante como para visitarnos. He estado ocupado. Ahora monto con la familia Lee. Sí, eso escuché. Yo preferiría vivir entre cerdos. Por favor, Tommy, sin pelear. Es tu primera feria desde Francia. ¿Tú qué sabes de Francia? Gitano cobarde y bastardo. ¿Ese es el caballo? Y ese es el auto. Un momento. No cambiarás el auto de la familia por un jodido caballo. No es un intercambio. ¿Ah? No estoy loco. Lo echaremos a la suerte. Aquí tienes. Lo sabía. Lo sabía. Tommy, maldito idiota. Cierra la boca, Arthur. Yo gané. Le prometí a Johnny que podría dar una vuelta si perdía. Excelente. ¿Los hermanos Lee se burlan de mi hermano? ¿Dónde estén? ¿Eh? Tommy. Tommy, ya basta. Les hice una pregunta. Por favor, fue una broma. Llévate a tu familia de aquí. Disfruten la feria antes de comenzar una guerra. ¿Eh? ¡Fuera de aquí! Ellos son de buena familia. Su abuelo fue rey. Su abuelo era noble. Su abuelo era noble. Sí, pero su madre era una ramera gitana. Su abuelo era noble. Su abuelo era noble. Tengo una�A muy buena familia. Su abuelo era noble. Sí, por favor. Sí, pero su abuelo era alguien que hoy era una터a. ... ... Su abuelo era noble. ¡Gracias!